miedo, claro. Sí, totalmente. Sí, lamentablemente. Bueno, vamos a seguir con la hermana de Talía porque fíjese que incluye temas de Juan Gabriel en este proyecto y acaso la cantante habrá tenido problemas con Iván Aguilera, el heredero universal del Divo de Juárez por los derechos de las canciones. A ver qué nos dice Laurita. Con 41 años de carrera artística, Laura Zapata presentó su nueva producción discográfica titulada Cielo Rojo. La cantante eligió como escenario el Teatro del Parque para interpretar todos los temas de su disco y hacer una gran velada junto a sus invitados especiales. En este nuevo material discográfico, Laura incluyó un popurrí de Juan Gabriel en homenaje al cantante, la también actriz reveló que el Divo de Juárez estaba enterado de este proyecto. Reveló si tuvo autorización por parte de Iván Aguilera, heredero universal del Divo de Juárez, para interpretar los temas La Diferencia se me olvidó otra vez, Te voy a olvidar y caray. Ninguna, ninguna, yo a Iván lo quiero mucho, a Iván lo conocí muy chiquito, un día que Juan Gabriel me robó de unos premios y nos fuimos a su casa de Miami, entonces yo llevaba a mis hijos y mis hijos y sus hijos se pusieron a jugar, mientras yo me medía y me probaba ropas, camisas, blusas y todo lo que él me presentaba. Incluso aseguró que es de las pocas cantantes consentidas de la familia Aguilera, motivo por el cual no podría tener problemas legales por este nuevo material. Sí, 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 pero a mí sí, porque me quiere y yo también, nos queremos. No, 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 no tengo ningún problema, y si lo tengo está bien. Bonita presentación, le echó muchas ganas Laura, es una mujer que mira, es padre y madre, ha estado sola y sabes que cuando uno hace telenovelas, obra de teatro, presenta un disco o escribe poesía o se va a declamar, o sea, es una mujer súper luchosa. Canta lindísima, canta bien bonito Laura, es una gran mujer. Lo que me pareció a mí un tumosh, o sea, un poco pasadito, es tantas cosas en la cabeza, pero bueno. Amigo, es parte del folclor del vestuario mexicano, pienso yo. La ropa preciosa, el mariachi que la acompañaba muy bien, la voz de Extraordinaria, la selección de canciones, hay un público importante para ellas, y ese vestido, por ejemplo, pintado a mano. Sí, muy lindo, ahí el rojo que se sacó, con sus crinolinas. Llamando a gastar el show, amigo, lo vendiste muy bien. Habrá que, a ver, te quedas zapatita. Un beso, Laurita, y todo el éxito del mundo con esta producción. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!